Regidor, buenas tardes. ¿Qué tiene de nuevo en este mes que inicia las becas en Córdoba? Así es, iniciamos el mes con un evento muy bonito que trajo el gobierno del estado por conducto del área de becas, que se llama Beca Ver. Se celebró el 2 de junio, perdón, lunes 2 de junio. En este evento tuvimos participación de más de 48 universidades, de las cuales ofrecieron becas desde el 100% hasta el 30%. Esto que hace que los jóvenes se ilusionen por seguir sus estudios y tener esa licenciatura que les daría más posibilidades de conseguir un empleo mayor remunerado. Tuvimos presencia de escuelas importantes a nivel nacional como es el ITAM, el Ibero, la UDLAB. Entonces, fue un evento de talla nacional, del cual se estará haciendo en varios lugares del estado de Veracruz. En este caso, los alumnos que no pudieron acudir, les informo que se creará el área cibernética de las becas en el portal de Secretaría de Educación. Ahí podrán checar qué universidades ofrecen las becas, qué porcentajes y los requisitos por si no pudieron asistir el día lunes al evento de las becas. ¿Y estas becas se suman a las becas municipales? Es correcto. Estas becas son convenios que firmaron las universidades con el gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Educación. Sí se podrían sumar, pero no son de recursos municipales. Son recursos estatales con convenios celebrados con dichas universidades. Pero el ayuntamiento tuvo que ver, lógicamente. Ah, claro, claro. El ayuntamiento se le otorgaron un número de becas. Tuvimos, nos acompañaron los ayuntamientos de Fortín, Lomialca, Paso del Macho. A cada ayuntamiento se le dio un número de becas que podrán estar ofreciendo a los diferentes alumnos que acudan a su coordinación de educación para pedir información. Y hablando de la zona conurbada, ¿cómo va lo del libramiento? ¿Cómo va lo de la conurbación? ¿Hay avances? Desgraciadamente no hemos tenido ningún avance. En el caso concreto, en este caso de Ferrocur, por ejemplo, seguimos esperando nuestra notificación de que al parecer fuimos multados personalmente, no como ayuntamiento, sino como persona, como edil, de los dos ediles que compone este ayuntamiento. No tengo conocimiento de dicha multa, entonces seguimos en eso. De las, ahora sí, pasos a desnivel y demás que se buscan, pues fueron promesas de campaña que tuvo el alcalde, que esperamos que se cumpla. Con los recursos que hemos tenido es difícil porque son, es demasiado recurso el que se necesita, pero esperamos que se pueda tener una partida presupuestal para el año 2015 que se viene a nivel federal para poder hacer dichos libramientos. Es más fácil hacer libramiento ferroviario que hacer pasos a desnivel, ¿no? Yo creo que sí. ¿Ya está planeado? ¿Ya está marcado? Se lleva masticado mucho tiempo este tema, pero al no ver ese libramiento, ese famoso libramiento, que se ha prometido, que se ha estado trabajando según gestionando, pues hay que ver una segunda opción que son los pasos a desnivel. Tenemos el ejemplo de Fortín, que ya hizo su paso a desnivel. Hay que ver cuánto costaría netamente un paso a desnivel y ver los pros y contras en este caso. Regidor, usted es el regidor tecnológico de aquí, del ayuntamiento. ¿Qué le parece la nueva aplicación verde? Mira, yo en lo personal ya levanté mi primera queja, no he tenido respuesta, eso fue el día que se creó, ya segunda empezó a trabajar de ese día. Tengo desconocimiento de quién lo opera, a quién le llegan las quejas, porque si no llega a la zona que se debería de llegar la queja, entonces, ¿de qué sirve la aplicación? En el video dicen que llega a la persona encargada de esa zona y que te contesta inmediatamente. Yo quité mi celular, te puedo decir específicamente de la queja que puse. Enviados, alcantarillados, seguimiento. El estado de la incidencia no ha cambiado de su envío. Y viene ahí la fecha de envío, la envié el 2, el lunes 2 de junio. Yo lo que voy es, tenemos ya lo que son redes sociales, tenemos lo que es Twitter, tenemos lo que es, bueno, las mismas páginas del ayuntamiento, que se han presentado ahí las diferentes denuncias de pavimentación, alumbrado, y que se han dado esa contestación. ¿Por qué hacer un egreso, un gasto de 26 mil pesos mensuales, más de 300 mil pesos anuales, por algo que ya está funcionando desde una red social? No lo entiendo. Tenemos nuestra área de ciencia y tecnología, tenemos gente capacitada para realizar esas aplicaciones. Bueno, el cabildo le concedió al síndico y al presidente, celebrar convenios menos de 100 mil pesos por mayoría de votos, que eso sí lo quiero dejar muy en claro, porque no estoy de acuerdo con ese punto de acuerdo. y, pues bueno, le han sacado ese jugo, a ese punto de acuerdo, y que no se me hace necesario este gasto, porque ya contamos con redes sociales, contamos con las denuncias, con los jefes de avanzada que pueden realizar esas denuncias, con atención ciudadana, que sabemos que ganan un sueldo muy elevado, y, pues bueno, yo en este punto no estoy de acuerdo, porque ya existen otras formas de hacer denuncias. También, no todos contamos con esa tecnología. Córdoba cuenta con 44 comunidades, que no cuentan con internet, y allá arriba hay muchas carencias, está drenaje, está el agua, está pavimentaciones. ¿Cómo presentarían estas denuncias? De misma forma, hay gente que no cuenta con aparatos celulares, y que no podrían levantar también esas quejas. ¿Se prometió que todas las regidurías iban a tener una página en internet, en el Face, para poder tener contacto con la ciudadanía? No tengo conocimiento de esa promesa, o de ese acuerdo. Yo lo levanté, yo la hice, la creé, creo que fui el primero, antes que el mismo ayuntamiento, que el mismo alcalde, no sé, pero por eso mismo la creé, porque necesitamos estar en más contacto, en realidad, de lo que la gente opina, lo que la gente necesita, las carencias, las colonias, qué es lo que está pasando. En este caso, felicito a todos los compañeros que han creado sus páginas, ¿por qué? Porque nos acerca a lo que en realidad está pasando, porque luego no nos enteramos, no nos enteramos, las incidencias, los atropellos por las mismas autoridades que se lleguen a ocasionar, como ha sido el caso del comercio, inclusive, de algunas fuerzas policíacas, que se han tenido ahí unas controversias, todo eso nos tenemos que enterar, y si ustedes presentan sus denuncias, ya sea vía Facebook, anónimas, serán bien, y serán contestadas, yo en lo personal, yo llevo mi página, también aquí la tengo en mi aplicación, todo comentario, bueno o malo, me llegará personalmente a mí, a mi celular, o a mi computadora, y yo personalmente les daré contestación, los invito a que nos critiquen, a que sigan la crítica constructiva, que es lo que necesitamos, para saber qué estamos haciendo mal, y también, por qué no, decir qué estamos haciendo bien.